producciones brian récords internacional lo mejor en audio y vídeo y 4 y i i i i i i i i ¡Vamos a ver el sonido blanco! ¡Eso! ¡Esa palita se suele malato! ¿Dónde están los caballeros que salen a la primera de misa? ¡Le dejamos un regalo! ¡Vie a un nero blanco! ¡Me voy a Zaragoza! ¡Vie a un nero blanco! ¡Me voy a Zaragoza! ¡A bailar en la fiesta! ¡Con mi amor en la fiesta! ¡De verdad que me da! ¡A bailar en la fiesta! ¡Con mi amor en la fiesta! ¡A bailar en la fiesta! ¡Ella que le da más! ¡Un poquito de misa maestra! ¡Un poquito de brillo! ¡Muchas gracias! ¡Bien bonito, queridita! ¡Sí! ¡Muy! ¡Ahora sí las puntitas arriba! ¡Caballero que no salga a bailar a la dama! ¡El mujer es mandarina! ¡Mujercita que no salga a bailar! ¡Carichina seguro! ¡Yeah! ¡Vale, sí vamos a ver! ¡Muy bonito! ¡Fuera! ¡A la p thereboarding! Estar a probar, que me da que desampar Y un saludo adoro para mis amigos Que están en la publicación con ellos, cámaras de video Hay que ser morenita, de cabeza animada Que te encanta la fiesta, a robar corazones, de gritar que te da Que te encanta la fiesta, a robar corazones, de gritar que te da ¿Cómo están las chicas solteritas? Solamente solteritas Una, dos, tres, madre mía, para estos chines Baile bonito, baile bonito Oiga señor frioce Dará bailar como cuantos sean Dará bonito para que pierda la vergüenza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ey! 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 ¡Polidito! ¡Polidito! ¿Y cómo se nota la fiesta en Policato? ¡Así! ¡Polidito! ¡Polidito! ¡Vamos a verlo más a menos de su rito! ¡Eso! ¡Venga! Para eso se va el guapo ¡Polidito! 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 ¡Vamos a hacer bailar a Porque cuando te abrazo, no sabés lo que sientes, te grita y le da tu alma. Ahora sí vamos a ver, saben hablar quichua en estos lugares, ¿verdad? Yo también sé hablar quichua. Súbale un poquito a esa pista. Ese sonidista. Bien bonito. ¡Ey! 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 Con lo que yo te daba, echa la buena, Oriana. Nunca pases que le aguanta, suma, suma, causante. ¡Eso! ¡Ey, boyito! ¡Ey! 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 ¡Santos a la gente! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Baitarán, bailarán! Con lo que yo te daba, echa la buena era. Con lo que yo te daba, orgullosa de él. Con lo que yo te daba, echa la buena era. Con lo que yo te daba, orgullosa de él. Ay, te va en quiso para que entiendas Nunca me guste y aguanta, suma, suma, suma y en ti Nunca me guste y aguanta, así de que te gustan Nunca me guste y aguanta, suma, suma y en ti Nunca me guste y aguanta, suma, suma y en ti ¿O quieres que te lo diga en inglés? Te la codita las caricinas con cariño Y por supuesto para la señorita que está adorando esta noche mi trabajo Muchas gracias, no se los pague ¡Esta la buena es lo que yo te hago, orgullosa de él Con lo que te hago, es la buena de él Con lo que te hago, orgullosa de él No se los pague y aguanta, así de que te aguanta, suma, suma y en ti Ahí no va, bien bonito Para que no me están mirando, seguro que me están mirando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya estamos en ti, ya estamos listos, ya estamos listos! ¿Qué tal? 4 Lo que he jugado, lo que he jugado, pensaba que no se creer. Nunca me busquen de vuelta, suma, 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 suma. Nunca me busquen de vuelta, suma, suma, suma. Nunca me busquen de vuelta, suma, suma, suma. Ese ha sido como un bebedero, ese es un pequeñito carajo. Siguele a las pollitas, síguelo más. Gosa, gosa, gosa. Gosa, 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 gosa. Gosa, 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 g ¡Vaite a una espalda! ¡La cita chita! ¡Pulli-Pulli! ¡Puede ver a los internacionales! ¡Los vecinos pesados y se secuen en las mejores fiestas! ¡Esta noche en Bonifato, bienvenidos! ¡Vean carajo! ¡Cómo hace peinar a las poblas! ¡Los grandes! ¡Nada vean! ¡Sacará la manito del bolsillo caballero! ¡El pajarito ya no vuela! ¡Ven a vueltas suavecitos! ¡Vamos a ver lo que está estudiante! ¡Si no bailan los pasados, a retirarlo más! ¡Si quieren ir, nunca regresó! ¡Si quieren su propia! ¡Llegan lo máximo por paseo! ¡Vaya esa! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vean! ¡Eso! ¡Aprenderás cómo bailar mi suegra! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pate en la cáricia! ¡Pate en la cáricia! ¡Para lidorar sin marido! ¡Para lidorar sin marido! ¡Y te coge tu marido! ¡Y te coge tu marido! ¡A la lloría me lleva! ¡A la lloría me lleva! ¡A la lloría me lleva! ¡A la lloría me va a dar! ¡No está descontida! ¡No está descontida! ¡Nas mal! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Muchas gracias! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡De lo que yo le llamo! ¡Bueno motivating! de la gente que sabe, que no tenga que bailar aquí. ¿O será solamente de bajar a decir, venga a bailar Juan Binda Bonita? ¡Dándole vueltita, dándole vueltita! ¡Dándole vueltita, dándole vueltita! ¡Bonita, bonita, bonita! Para la gente que está libre, esta fecha está que especiales, estas granidades, vamos a ver algo bonito. Reiteramos el agradecimiento a los señores ganadores que trabajaron a su hijo, a la niña que viene de Romero y a su padre, a la niña que viene de Romero y a la niña que viene de Edema, no nos pague, muchas gracias. La gente también que está por acá de Juan Espano y de todos sus alrededores, para que no recuerdo todos los lugares a nombrar, pero muy agradecido que estén presentes esta noche por acá y vamos a bailar y vamos a bailar bien bonito. Ya vamos a bailar el reggaetón Cañani para que bailen. Como dice mi colega Manolito Dulce, para que bailen todos los veteranos. Bueno, señorita, bueno, el que no baila esta música es porque no se salió bañando de la casa. Y el que no baila esto, con todo el dedito de respeto en el pasado lo vas a retirar. Agradecidos, a Norido, súbale a la serie. Para todas esas mulitas mañosas que cuando quiero ya se las velcitas saben pasear, saben volver. Mula, mulita, mañosa, carajo. Mula, mulita, marisca, carajo. Mula, mulita, mañosa, carajo. Mula, mulita, marisca, carajo. Cuando quiero a veces pegar el imperio a descargar. Cuando quiero también pegar el imperio a descargar. Eso con mucho cariño para esas mulitas. Que si sale bien y se ayuda no quita. ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a ver la primera perejita que quiere tomar cerveza conmigo. Vengan, vengan. Mula, mulita, mañosa, carajo. Otra parejita que quiera tomar. Me lo saqué a la mano. Deja de estar tocando el pajarito, hermano. ¡Ey, ey, ey! Mula, mulita, mañosa, carajo. Mula, mulita, marisca, carajo. Cuando quiero abrazarte, carajo. Eres una mulita, carajo. Cuando quiero sanguarte, carajo. ¿Qué es lo que quiere hacer la burrita? Quiero cantar a bailar y a pasar de la noche bien arrea, bien bonita. Así, así. Vamos a cantar e improvisar. Mula, mulita, mañosa, carajo. Deja de estar tocando el pajarito, carajo. Dice que a ti te apie tu, carajo. Deja de estar tocando el pajarito, carajo. Dice que a ti te apie tu, carajo. Mula, mulita, mañosa, 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 carajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean cómo baila la gente linda! ¡Vean cómo goza! El baile de mi tonde se baila de esta mano El baile de mi tonde se baila de esta mano ¡Vean una guantita! ¡Vean una guantita! ¡Vean una guantita! ¡Vean una guantita! ¡Así es el IIIido! ¡Así es el IIIido! ¡Eso! ¡Vean una guantita! El baile de mi tonde se baila de esta mano ¡Vean una guantita! ¡Vean una guantita! A ver caballero que le vas a sacar su dedito a la dora ¡Díguan un hijo! Dios te pague ese cariño De estos cariños del pueblo ¡Vamos! ¿Cómo dice el DJ de los DJs? ¡Con cariño, con cariño! Y vamos a mandar en esta parte un saludo especial en torre Pacheco para Rocío Ibuquí, un triunfo de estas tierras bellas. Para que lo escuche y lo bailen bien bonito hasta el fin de año. ¡Allá en Murcia, España! ¡A ver cómo lo cantamos! ¡Eh, cómo lo bailamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, qué chistos así! 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 ¡Ay, linda guanga de San Juan! ¡Ay, linda guanga de San Juan! ¡Con esos barrios así! ¡Toma! ¡Ay, esa miradita! ¡Vamos, Roberto! ¡Una muchísimo! ¡Mira, mi amigo de la Alba! ¡Roberto Alba es! ¡Ahí está, compadrito! ¡Baitaramos! ¡Carajo, estará en paz! ¡Muchas gracias, profesor! Un café a la media noche, un trago al amanecer Un café a la media noche, un trago al amanecer Ay que chinchina, ay que chanchana, ay que chistosa si Ay que chinchina, ay que chanchana, ay que chistosa si Ay linda Juan Grande Santuán, presionaria de prom Ay linda Juan Grande Santuán, presionaria de prom Ay que promadita será, la gran posadita, será será Su ruta y chiste salud, trajo a mi gente linda Con mucho cariño, así bailamos y así gozamos Parecía que tal que se movía Vamos a ir a la palita, los sorderes de las braves Un café a la media noche, un trago al amanecer Un café a la media noche, un trago al amanecer Ay que chinchina, ay que chanchana, ay que chistosa si Ay que chinchina, ay que chanchana, ay que chistosa si Ay linda Juan Grande Santuán, presionaria de prom Ay linda Juan Grande Santuán, presionaria de prom Ay que chinchina, ay que chinchina, ay que chinchina, ay que chinchina Yo me acuerdo de ti, tomando extra nicely Me acuerdo de ti, como te las quedas, que me amanecí Como te las quedas, que me amanecí Como te las quedas, que me amanecí Na-la-la-la-la никla, nada, buque para ti Eso solamente no te quiero dar Eso solamente no te quiero dar Eso solamente no te quiero dar ¡Hey! 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 ¡Hey ya ya! ¡Ahora sí vamos a ver la bandita de camino para cantar mi bonito! Uqui, 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 yo te quiero dar Uqui, 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 yo te quiero dar Uqui, 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 solo para ti Uqui, 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 solo para ti Loco, 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 loco por ti Ya estoy medio loco, solo por tu amor Ya estoy medio loco, solo por tu amor ¡Eso! Muchas gracias a los que están bailando Y a los que están mirando también en mi papá ¡Muchas gracias por saber también por ti! Y ahora sí tomarás el plástico, tomarás el plástico Mañana es un minuto, pero no te trabajas, no te están compras Así que, tomarás el plástico ¡Ey, ey, ey! Comando carrito, me acuerdo de ti Comando carrito, me acuerdo de ti Con mujer aquella, yo te amanecí Con mujer aquella, yo te amanecí Y para ti Y para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar ¡A ver la marita arriba de ti Ya está alcanzado para parar un rápido Quiero seguir bailando Seguimos ¡Levante la marita de caballero si quieres seguir bailando! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vamos a abrir esta partecita cambiando despacito ¿Cierto? ¡Eso! Vamos a cambiar despacito A ver si están despiertos la vida ¡Un, dos, tres! para que escuches otra vez despacito con cariño con cariño y dígale al oído que acuerdas donde te conocí en la condición de que el cuerpo de mi corazón para que te encuentres en cualquier página de la red social bendita recuerda porque yo aún me recuerdo recuerda porque yo aún me recuerdo que nos creemos que nos amamos nos quieren separar ahora me dices que eres tu padre que no te da de amor que nos queremos que nos amamos nos quieren separar que realmente pase la vida cuando uno es jornalero te acuerdas en el espejo pero cuando sales a cantar para que lo tienes que aguantar y y y y Pobreza, bendita pobreza, es porque a ti me rechazan, pobreza, bendita pobreza, es porque a ti me rechazan. Pobreza, tuve que irme lejos de ti, mi amor. Adiós debido, que ya fue pronto regresé juntos juntos. Con mi pobreza tuve que irme, mejor de ti mi amor A Dios me pido, me llamo y pronto regreso todo a ti Escuchar a la vista Oiga el testario No le dejo unos 100 metros Ahora ya alegre de ser Cazar en un concarro de daño Eso eres para ti Si era propietario que no te amaba Ahora ya alegre de ser Cazar en un concarro de daño Eso eres para ti Eso te ha ido Para los que están tomando salud, salud Cero asunto, cero asunto Con cariño Si era propietario que no te amaba Ahora ya alegre de ser Cazar en un concarro de daño Eso eres para ti Si era propietario que no te amaba Ahora ya alegre de ser Cazar en un concarro de daño Eso eres para ti Ahora Ahora Los dos Malditos de reza Pero ahora hay que regrese A ver si Vamos a ver el de nuevo Eso es el de nuevo noticing Eso es el de nuevo Con cariño Con cariño para el amaro de mi vida más rapidito, rapidito, rapidito esto se llama baila para ti a esas guapitas que vinieron a la fiestita muchas gracias no te apaguen eso, mira bonito ahora sí salta, salta, salta salta, salta bonito, salta salta, salta, salta salta, salta, salta solo para mí porque yo he venido solo para ti porque yo he venido solo para ti en esta piantita yo te llevaré en esta piantita yo te llevaré porque yo no puedo vivir sin tu amor porque yo no puedo vivir sin tu amor dile a tus padres, dile a mi amor que te va conmigo y seas feliz porque ni me acordás y a ti también cariño con pelo que no morirá eso, bien bonito vamos a ver la parejita más américa que da una vueltita eso si una, dos, tres eso, bien bonito ¿quieren bailar con el DJ en Brasil? ¿o quieren bailar cumbia? díganlo más, díganlo ¿sí? sí hay dos trajes muy raros pero ya tenía que aprender o mantener el servicio al marido hay cuatro ranitas de mi amor si me donde estás si en los que buscaré ¿cómo? hay cuatro ranitas de mi amor si me donde estás si en los que buscaré la cosa sé ¿Dónde estarás, chiquita? En España En Nueva York A veces aquí un colipato ¡Oye, oye! ¡Eso! Muchas gracias a las personas que bailan Vamos a ver, viejolito Comiendo lo que yo quito ya regalado ¡Ve, ve, 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 ve ¡Vamos, viejolito, 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 viejolito ¿Dónde estarás, chiquita? En España ¡Ve, ve, 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 ve ¡Eso! y 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 dando la vuelta, maestro. Aquí está bonita. Baila conmigo. Baila conmigo. ¡Baila conmigo! Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila, baila. Pero sin llorar, sin tener. Baila conmigo. 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 ¡Ven! 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 ¡Cante! ¡Cante mi pueblo! ¡Cada que me sueño, tu seré! ¡Cada que me sueño, tu seré! ¡Ven! ¡Cada bonita, tu seré! ¡Ven! ¡Ven! ¡La bol premiero, tu seré! ¡Eso! ¡Eso questo arrivo a共産tivelle! ¡Tek' 있나 la santa niente! y Dios me pague muchas gracias ¡Verdad que acá está vendré, Posadita! ¡No me tocara mis camionandros! Donde va es para siempre una gracia Quiero que cante mi pueblo conmigo, vamos a ver ¿Se la saben? Solamente pregunto a mi Dios Será la última canción y el último escenario Solo eres un árbol Creo que hay un gato de recuerdo Que te va a ir a producción Para todos mis colegas, amigos Y Dios te llamo Y Dios te llamo Y Dios te llamo Así yo Hasta mañana Vengo un mensaje Hasta mañana Vengo un mensaje Donde va el lleno Vengo de chino Vengo un chico Ay, vamos a ver Donde va el lleno Vengo un chico Ay, vamos a ver Y si estoy en España, Nueva York Siempre me voy a acordar Que es mi hija Y eso sí seguro que es mi hija Y voy un mensaje Porque es mi hija Ok, ya te voy A mí por hora Y no puedo Porque es mi hija Porque es mi hija Y no puedo Y no puedo Porque es mi hija Y me puedo de la maya, baile, goce, compadre. Gracias a las bellas producciones desde la ciudad de Cañar. Gracias a las bellas producciones desde la ciudad de Cañar que nos permitió llegar a este lindo país. ¡Los desvague! ¡Muchas gracias! 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 las cuentas, hasta se rasca la cabeza de los felices, dejo, dale la bendita, la bendita, dale la bendita, si son felices, bailen nomás, bailen, no importa que sean felices, porque sean felices, más o menos, porque él no quiere ser, si está todo el mes a ver, porque si está todo el mes a ver, como se dice, si tanto dejes de amar, que carajo, a los dedos me gusta, que es lo que se está diciendo, hey, 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 ya tenemos el ritmo, suelo, 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 eso, que bonito,